hola amigos muy buenos días como están ya estamos acá nuevamente ya con la decoración que está haciendo manuelita de ahí ella fue que hizo eso porque yo si voy a ser sincero amigos ahí si no hice nada porque yo ahí si no puedo porque miren cómo lo dejaron las muchachas lo dejaron bien bonito y yo eso si no lo puedo hacer lo que sí podía hacer yo es barrer echar agua eso lo que puedo vaya pues aquí está marlin la contenta man ya me llega me llega ahí estamos todos contentos ya que hay fiestas así como moro a marlin el cumpleañera el cumpleañero sienta la alegría en su fiesta si es enojado enojado no te serviría mal así no cuando es broma sigue molestando y sin calidad va se ríe uno vaya pues a esta madre también ahí también le gustan las bromas no no mucho cada tipo de cada persona es diferente el modo no todos somos iguales y en vez hay uno que si bromean en los que no bromean así vaya pues chepe grabar grabar usted chepe yo voy a ordenar mesa si ajá y enfoque de los chiquitos vaya pues nene que no va a poner la mesa porque no van a ver si de una de unas cuantas 15 días por cada mesa se quema bueno pues ya chiquitos ahí estamos poniendo la silla ya Van a venir Varios invitados De honor Solo que no estamos todos los del grupo Porque unos fueron a comprar A traer el pastel Otros fueron a hacer otro mandado Cuidado ahí, cuña Por eso no van a estar No van a estar los patos Por ese motivo ¿Qué andan? Sí, Mateo Es el Teo ¿Puedo, Mateo? Mamá le diga cuñado, amiga Cuñado Usted va a ser mi primo O yo, Chepe Usted va a ser de mi familia, Chepe Dile, que serva, Chepe Que decida Dios Que decida Dios Va, porque yo sí Yo sí acepto Vos se puedes aceptar Pero si ellos dicen que no Al menos ya te ganaste a un cuñado Y el más grande Y el más grande, el gordo ¿Verdad? Échense un baile Así va a quedar la mesa Miren, amigos Así como está aquí Esto, este centro de mesa Van a colocar Los 18 años Van a colocar eso Quedó bien Quedó bien bonito Calidad quedó Ay, quedó Chulo Chulo Aquí va a ir al centro De mesa En medio 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 Ve que sí, Mateo Cuidado, cuñada No se me golpee Ni que se me golpee No Va a perder la esposa Hasta allá hay que ir a poner También, ¿verdad? ¿Ah? ¿Comer crees ya? Hasta allá Vamos a ir a poner Ah, yo sé que ya hay que comer Ya, escuché que dijo Chulo ¿Qué dije yo? No, chulo Hay que esperar a la gente Que venga Hay que esperar a los invitados Sí, chulo Usted solo no puede comer Sí, ¿verdad? Pues si me ayudas Esto no será muy Ahorita vamos a ir a la Sí Te vas a ir a la Porribito Súbalo ahorita ¿Cómo están los mangos? Ay, están bien, gracias a Dios Están sanos también Calidad está más Ah, sí Mira, chef Como se mira el manguito Calidad Chulo Allá hay uno de oro Así, dúate Ah, es mango de oro Lo voy a enfocar Lo voy a enfocarlo, chef Pero no sé cómo se mira ¿Cómo se mira? ¡Para plata! Antes de ir a enfocar El mango de plata Aquí hay uno Aquí hay uno Pero este no se mira mucho Ahí hay uno Miren Mango de plata Ese ¿Cómo ven la diferencia? Ese Miren ¿Cómo ven la diferencia? Aquí hay Miren, amigos Yo no me había dado cuenta Que aquí hay Miren Miren Estos mangos de plata Esos mangos de plata ¿Sabes dónde son esas clases de mango, Teo? ¿Dónde dan esas clases de mango? Bueno, plata Creo que No sé quién lo hizo así Así nacieron Pero así salieron ¿Así nacieron? Sí, así son los mangos ya Sí, porque Uno, mira cómo sale ese Lo que pasa es que Tienen de colores los mangos también Sí ¡Guau! Mira los centros ¡Guau! ¡Qué hermoso! Mateo se quedó con shot Yo sí me quedo con shot Ya no puedo hacer más Miren, amigos Miren cómo quedó calidad Va a quedar caliente Una selfie Miren para acá, Malin ¿Cuánto vas a pagar? Una choca Miren, vean Deja tu like, amigo Deja tu like Ahí está Ahí está, amigos Miren cómo ha quedado el centro Chulada Chulada Más enfoque la manta Más los 18 Años Años Y más el centro De ¿Cómo se llama? De Marvin De Marvin Marvin Si solo queda Es algo tibio Tiene algo Miren, amigos Qué bonito Es así Así normal Mira, venga, si llena Mira, hoy Es un gran sinvergüenza Yo también es sierra Ustedes sí también eran amables Era chiviada Mira, ahora Es un gran sinvergüenza Igual que yo Calidad está quedando, amigos Mira cómo queda Que yo tengo calidad Hay bastantes Hay bastante espacio Para los invitados, amigos Falta, falta Y ahí Ahí Y todo Y falta Para los invitados Faltan Hay bastante espacio Para que vengan Más invitados Y por allá Tenemos terreno Nosotros también Sí, aquí se pusieron Unos globos también Para que vieron más bonito Un globo Pero ya se reventaron Hoy sí Hoy sí Terminamos aquí en Cuba Hoy sí, bien Terminamos para luego Sí, hoy sí, Marlin Sí, porque son Hoy sí le dimos empeño Porque la vez pasada Son Mucha Batajos Son las 10 Y terminamos luego Sí, las 10 Y se recuerdan Que ya venían los invitados Y ahí nosotros Ni habíamos terminado Ajá Y ya estaban los invitados Y nosotros ni vivíamos Terminados Bien, ni a ver Eso hoy Cusimos a la una Y se miraban más Ajá Y era más grande Más Mateo Que nos levantó Pues echó ese ánimo Yo me pongo Es que cuando yo No trabajo rápido Ustedes no empiezan Cambio voz Digo yo Empecemos Empecemos A la madre Dice Espérate Me voy a dormir Una millora todavía Así 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 Esperá Te mueve El mismo Rato Dice Teo Sí Esa Manny Le dijimos A la madre A las 7 Y hasta las 9 De 10 A las 4 Me fueron a A mí 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 Es puntual Ya Dicen a las 7 A las 7 Está aquí A las 8 A las 8 Está aquí Y ustedes dicen A las 8 A las 10 Van asomando No Nosotros venimos Antes Nosotros venimos rápido Nosotros Antes Antes Como que Le pusieron Una gran distancia Que se alejara De nosotros No Mira Mira Bonito No 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 Como a las 5 Hay amigos Vean Cómo se mira Calidad Ahí Celebrando El cumpleaños De Marvin Pero Más conocido Como Toyo Toyo Le decimos Aquí Nosotros O si no Cobra Cobra ¿Cómo le decís Vos? ¿A cuál? A Toyo Cobra Cobra ¿Qué? Porque así le tiene Su free fire A su cuenta A su cuenta De donde juega A usted le gusta jugar Cobra Y por eso Y por eso Que no ha venido Que vi Porque viene No estuvo No está aquí Más que todo Como les digo Todos andamos Todos andamos Y así fue Como realmente Quedó ¿Ves? Miren 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 Quedó bien bonito Allá está el centro Aquí Ve Ah vaya Está bueno Aquí está Bien bonito Ahí está El número 18 Feliz cumpleaños Y aquí En el centro Va a estar Lo que es El pastel Acá está Todo Bien bonito Saluda a Kevin Hola amigos Saludos Ahí está Kevin Andaba por la tienda Andaba comprando Y como les decía Va Así es como Quedó Les voy a enfocar De lejos Para que Que vean Verdad Como realmente Quedó Los adornos El adorno Verdad No podemos mucho Pero nosotros Hacemos De nuestro esfuerzo Para que Realmente Quede bonito Por acá Todo el Arbolito De mangos Lo Le colgamos Globos Por allá También Como les decía Allá Por allá Por allá Para que permitan Allá Hasta el centro Ahí está Hola mami Adiós 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 Bendiciones Espero que les haya gustado Los adornitos Que hicimos Adiós Adiós Bendiciones Para todos Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós